Bueno, y después de pasar de todo ese tumulto de este corredor turístico de comercial, pues llegamos al santuario, mire, el santuario del señor de Chalma. Mire, es un santuario de los Agustinos, porque tiene doble torre, doble cúpula. Esto debe de ser un ex convento. Que otro te alabe y no tu propia boca, es ahí. Mire, es muy hermoso, eh. Vamos a ver, este es un templo, pues ya de... Es cantera gris. Se ve que está un poco antiguo. Su puerta, su portón también. Miren, y aquí están las clásicas fotografías, como la vi, ya los caballitos. Está este pueblo de Chalma en un cerro. Hay subidas, hay bajadas. Ahora están mis amigas, mire, de Quetzalapa, Guerrero, México. Ja, ja. Órale. Y, mire, el santuario de Chalma. Vean allá la edificación. Miren, son unos portales, unos arcos, muy bonito. Esto ya tiene muchos años. Y vamos a entrar a este, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré. Es un templo de corte agustino, señores. Vamos a entrar, a ver, para que ustedes conozcan. En Chalma ya estuvimos en el Agüehuete. Ya fuimos al Agüehuete. Y me tengo que quitar mi gorrita, porque voy a entrar a la iglesia. Miren, aquí hay más coronas. Aquí las vienen a dejar las coronas. Incluso si sea un ex profeso estos clavos, para que aquí la gente, que quiera, claro. Este, vamos a guardar un poco de silencio, porque este templo nos cree si hay misa o no. Este, pero al menos, miren, es una construcción formidable. ¡Wow! Está lleno de personas, de turistas, de gente que viene a visitar a nuestro señor de Chalma. Vamos a tratar de caminar lo más que se pueda, porque está muy lleno. Aquí la gente viene a pedirle al señor de Chalma, todos los que traen alguna petición. Miren, miren, el decorado es de corte. No sé qué arte será, pero está todo, miren, chapeado como en pintura de oro. Miren su cúpula, su bóveda, está maravillosa, está hermosa. Miren, la gente así llega de rodillas. La gente viene y le sigue pidiendo. Ahí está la gente que viene a misa y nosotros vamos a caminar, claro, hasta donde más se pueda. Estamos ya en el santuario, este es el santuario de nuestro señor de Chalma. Aquí está el señor de Chalma, aquí viene la gente a Chalma. Y allá está al fondo, el Cristo. Miren qué hermoso. Es una iglesia, no muy grande, no muy chicas, pero sí, sí está grande. Más ancha que la de Utsuco, más ancha que la de Iguala. Sí, muy grande. Más grande que la de Santa Prisca, me aseguro. Y vamos caminando poco a poco a ver si llegamos hasta la parte frontal. Recuerden que ahorita estamos en tiempo de cuaresma. Estamos en tiempo, en el quinto viernes, para ser exacto. Hoy es sábado, ayer fue viernes, ayer fue quinto viernes. Y pues México, en su mayoría, católico, en su mayoría, lo vemos. Y aquí venimos a pedirle a Jesús en la cruz. Nuestro señor de Chalma, el señor del perdón, Jesús en la cruz. Es el mismo Jesús crucificado. Miren qué hermoso. Yo siempre les he dicho que esta es la riqueza de la iglesia católica. Ahí está el sacerdote, ya viene el padrecito. Para empezar la santa misa, señores. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Miren, todo es de tablos de oro. Está muy hermosa. Y allá, a fondo, nuestro señor de Chalma. Ahí están unos monjes, miren, el que le va a ayudar al padre. Los cantos muy al estilo de la cuaresma, miren, allá en el coro. под el libro de la juventud. Y ahí, a fondo, nuestro señor de Chalma, miren, sí. Y quién le va a ayudar al padre. Y ahí, a fondo, nuestro señor de Chalma, miren, sí. Llemonos del toro. Y ahí, a fondo, nuestro señor de diario, Sí, es el mismo Jesús, es el mismo crucifijo que está allá en Mayanaland, nuestro Señor de Chalma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chalma. Gracias.